...que viven en estos momentos los habitantes de San Andrés Cholula y que los llevaría a votar por un partido y una propuesta diferente, Gustavo. Claro que sí, mira, tú lo acabas de decir, hay mucho descontento por parte de la misma ciudadanía. Yo soy un ciudadano totalmente independiente de estos temas. Yo vengo principalmente con un movimiento que no es un partido, es un movimiento del pueblo y para el pueblo. Hoy yo me veo contrastado, me veo identificado con la ciudadanía que es la que realmente va a votar, no los partidos, ni mucho menos un régimen, sino la ciudadanía que el día de hoy es la que está pidiendo que haya una alternancia y la mejor opción es Gustavo Tello. ¿Qué opinas del trabajo de Ló Paisano? ¿Cómo te parece a ti como habitante del municipio de San Andrés Cholula? ¿Qué es lo que le falta a este gobierno? Bueno, todo, todo, desgraciadamente, yo siempre lo he dicho, no hay que echarle la culpa al gobierno por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer desde hace 23 años. Aquí hace falta definitivamente una clínica especializada para la mujer, no nada más una clínica, en todas las juntas auxiliares. Hace falta un tecnológico de San Andrés Cholula, hace falta un mercado intermunicipal. Hay muchas carencias por las cuales se está viviendo actualmente el municipio y que yo, Gustavo Tello, voy a ser eje del empleo. Hace falta un parque industrial para el mismo municipio, tenemos terreno. Hay un descuido de este gobierno, me imagino, hacia requerimientos urgentes a la población y te pregunto en seguridad cómo están allá en San Andrés Cholula. Pues sí, tú no sé si lo has visto, yo creo que tú lo sabes más que claro que últimamente ha habido, pues, inclusive robos de autos, robo a casas, habitación. Se ha, pues, desatado la delincuencia y eso es, pues, claro, objetivo de que no han llevado realmente una comunicación entre el complejo y el mismo gobierno. Es un tema de que la gente pueda salir a votar este 1 de julio, Gustavo. Claro. ¿Qué le dices a los habitantes de San Andrés Cholula en estos tiempos en que van a escuchar otra vez múltiples promesas, tanto del Partido Acción Nacional como del PSI, como de...